La falta de humedad representa un grave problema para los bosques, por ende buscaremos apoyo de fundaciones nacionales e internacionales para elaborar proyectos y lograr la conservación del hábitat de la mariposa monarca, enfatizó Amado Gómez González, presidente electo del municipio de Ocampo, Michoacán. Con una fundación que se llama Soñemos México, se supone que parte de la problemática del aumento de este tema de la sequía del bosque es la falta de humedad en la zona de la mariposa. Tenemos dos problemas, mira, cuando llega la mariposa monarca, llega al lugar de siempre, pero se va recorriendo a otro lado donde ya no está muy fácil el acceso del turista, se va recorriendo porque en la zona donde está la mariposa ya no hay mucha humedad, esto es a consecuencia de que la mayoría de los manantiales ya están entubados, conectados a mangueras y se van al servicio doméstico. En la zona de ahí ya no hay humedad y la mariposa lo que busca es agua es humedad. Entonces eso se viene, está representando un problema grave. El proyecto con esta fundación, repito, Soñemos México, es de la Ciudad de México, es hacer un estudio bien de, primero de ver de qué manera, poder evitar que los manantiales sean entubados y se lleven al servicio doméstico. Esto con la finalidad de que haya humedad en la zona de la mariposa monarca, pero no solamente para la mariposa, también para el bosque. El bosque requiere humedad, las reforestaciones requieren humedad. Entonces, vamos a evitar que el agua se entubo, vamos a evitar que se lleve la humedad de toda la zona de la mariposa monarca. El proyecto es construir tanques de agua que abastezcan a esas familias. A quien le vas a quitar acá su manguera del manantial, pues abastécela por medio de una red de agua potable. Pero el agua no la vas a agarrar de acá, la vas a agarrar de la que escurre ya de abajo, de la zona ya poblada, o de los ríos, y regresar al tanque para poder abastecerla. Porque es un problema gravísimo, que apenas dos o tres años nos dimos cuenta, pero le tenemos que dar solución rápido. Si no, ahorita tenemos el problema de que nos podemos quedar sin bosque, pero también nos podemos quedar sin mariposa. Porque si no hay humedad, la mariposa va a buscar otro lugar donde pueda haber humedad. ¿Y aquí habría recursos municipales? Sí, el propósito es, bueno, estas fundaciones trabajan con recursos tanto públicos como privados, pero yo como municipio tengo que poner mi participación. Se está elaborando un proyecto en el cual ver qué tanta participación de la iniciativa privada, y también de diferentes gobiernos, pero también yo como presidente municipal, como municipio, lo que me toca aportar. Me imagino que también los ejidatarios están de acuerdo con este tema o están trabajando también con este tema. Estamos trabajando en conjunto porque ya desde hace, bueno, desde que se inició el proyecto político, ya teníamos conocimiento, yo vivo ahí, tenía conocimiento del problema, pero sí hemos estado analizando cómo darle solución, de manera que no afectes a la población, que no dejes a la población sin agua, pero que tampoco dejes sin agua a la mariposa monarca. Está siguiendo una línea que había marcado ya Homero. Sí, ese proyecto él ya lo traía en mente, de hecho allá en los bosques de la mariposa monarca hay mucha agua, y él ya sabía dónde está, y ya traía este proyecto en mente, porque él siempre decía, mientras haya bosque y agua, siempre vamos a tener mariposa. Siempre él buscaba alternativas, a ver, ya nos está afectando esto, pues vamos a darle solución por este lado. Entonces siempre enfocado a la conservación de la mariposa, a la conservación de los bosques, pero también protegiendo a las familias. ¿Buscarás también mantener en este caso un acercamiento con las fundaciones como la WWF? Sí, estamos tratando de buscar, tener contacto, no he tenido ahorita la suerte de poder platicar con ellos. Hay fundaciones que van a ser claves para el desarrollo tanto turístico como ambiental. Está WWF, está, bueno, hay varias, hay tres o cuatro con las que se trabajaba muy bien. Yo tengo que buscar apoyo, recursos, ya sea tanto de instituciones públicas como de privadas, esto pues en beneficio de la conservación de la mariposa y del medio ambiente. Y quiero decirte que desde Ocampo también queremos ser un gobierno abierto, un gobierno donde no solamente se toquen puertas aquí en Michoacán, en México, sino hay que ir más allá, hay que buscar enlaces en diferentes países. Hay mucho interés en la conservación de los bosques de la mariposa monarca, hay mucho interés de asociaciones, de políticos, de países, que pudieras hacer convenios para poder conseguir recursos y aterrizarlos.